Fischer. Price mi primera tablet. Un juguete que les resulta muy llamativo a los peques y con el que se entretienen buenos ratos, a la vez que aprenden letras, palabras, colores. Tiene tres niveles de aprendizaje, variando los juegos que propone en cada uno de ellos. En el primer nivel, al pulsar los botones la tableta emite o bien el sonido que hace el objeto o animal dibujado, o dice su nombre. Al pulsar el botón de la música canta una canción. Hay dos canciones diferentes en cada nivel, seis en total. En el segundo nivel lo que la tableta dice al pulsar los botones es la inicial del objeto o animal dibujado o su nombre. Además de esto, propone buscar en el teclado o bien una letra o bien un objeto o animal dibujado, y si el niño lo localiza correctamente lo felicita. Como en el primer nivel, en este también se disponen de dos canciones en la tecla dedicada a la música. MK Matt Kelly. Zapatos para bebé. Es la segunda vez que compro estas zapatillas, en otro modelo y fenomenal relación calidad-precio. Con un uso diario de varias horas, ya que las usa la niña para la guardería. Han durado cuatro meses, por el precio que tienen no se puede pedir más. Deben de ser comodísimas, porque el bebé de año y medio no se las quiere quitar. Ángel Bliss Orinal Bebe Aprende Entrenamiento. Estuvimos mirando varios modelos de diferentes marcas y al final nos decantamos por este, porque nos parece de los más cómodos. La verdad es que hemos acertado, porque nuestro pequeño se ha adaptado a la primera y ha resultado ser acertado. Es cómodo para ellos porque se adapta perfectamente. Habíamos visto otros modelos que la postura que les hacen adoptar no son cómodas, tampoco el precio era el de este producto. Para nuestro pequeño es como su lavabo. Cuando acaba de hacer sus necesidades, puede sacar como la parte que ensucia, para poder tirarlo al lavabo y limpiar luego muy fácilmente. A nosotros nos ha resultado muy cómodo y nos ha dado el resultado desde el primer día. Mega Blocks Bolsa Clásica con 60 Bloques A favor tiene que el material es perfecto. Piezas grandes y de plástico no excesivamente duro que contenga aristas con las que poder lastimarse. Es un producto de calidad. En cuanto a la diversión, mi hija de 14 meses es capaz de hacer torres de piezas, pero no de construir nada coherente. Aún así se divierte mucho con el simple hecho de guardar y sacar las piezas de la bolsa. Desde mi punto de vista y las posibilidades constructivas del juego, creo que le faltan piezas más grandes, de 2, 3 o 4 pines. Alguna plataforma que le sobran piezas individuales de un pin. Aunque está orientado a los más peques y para que hagan figuras simples, no está de más dar rienda suelta a su imaginación mediante más variedad de piezas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!